Estoy subiendo y no son chistes, si me pongo pa' ti de una te fuiste Aquí te quitas o resistes y mala mía, mi intención no era que te fueras triste Que importa lo que digan, si yo sigo haciendo tique Pa' yo no tiro puya, tranqui, no te piques, piques No tengo culpa si tu jeva a mi tema repite Voy a ser como yo, sigue intentando, no te quites, quites Van a tener que oír todo lo que el chamaquito dice Aquí no hay compasión ni con el honey, listen, listen Así que bájenle, no querrán que los pise Estoy tan arriba, no me ven ni con las gafas del eclipse No me hable chavo, si no tiene ni pon chicle, chicle Cuestión de letra, saben que se me hace simple, simple No tienen pa' mi, entonces ya del medio muévete No amenaces, si vas a hacerlo acá, vaya, atrévete No tienen pa' mi, tranquilo que ya yo lo sé, lo sé Te muestro quien manda desde antes de los 12, 12 Aquí ninguno se va sin que lo destroce Hablan de pala, de frente me ven y empiezo el tose, tose Y arranqué y voy a la milla, chanté su pesadilla Llevo el director, maestro siéntate en la silla Y es que conmigo la cosa no está sencilla Nuevamente adelante de mí, tienen que doblar rodillas